Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Raíz Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Bueno, señoras y señores, les recuerdo a ustedes que ustedes pueden compartir todos nuestros podcasts. Estamos en todas las plataformas de podcast. También estamos en Facebook, en YouTube. Estamos también en Audioboom, en Google Podcast, en iTunes, en Apple, en Spotify. Todos estamos, así que gracias. Y en nuestra radio Noticias Generación News, en Turing, todas las horas ustedes escuchan estos análisis en Noticias Generación. Bueno, señoras y señores, hay un escándalo, si le podemos llamar así, o un chisme. No sé si llamarle escándalo o chisme a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y la noticia se ha analizado en su mayoría desde el punto de vista de los puertorriqueños en la Isla del Encanto. Pero me gustaría analizarlo desde el punto de vista de los puertorriqueños en los Estados Unidos Continentales. Resulta que el gobernador Ricardo Rosselló le pidió la renuncia o sacó de su puesto al secretario de Hacienda, ahora ex secretario de Hacienda de Puerto Rico. Inmediatamente, el hijo de este, Raúl Maldonado, comienza unos señalamientos en las redes sociales usando la plataforma de Facebook. Interesante, no son los medios. Facebook ha sido la forma de él expresarse y los medios han recogido la noticia de allí. Y denuncia que el gobernador se reunió con un grupo de una entidad llamada BDO, que es una firma de consultoría de finanzas que está contratado por el gobierno de Puerto Rico para manipular una investigación o auditoría que había hecho esta compañía sobre los fondos de Unidos por Puerto Rico a beneficio de los damnificados del huracán María. ¿Por qué digo que lo voy a analizar desde el punto de vista de acá? Porque quiero verlo sobre qué ocurrió con el dinero, con los vagones, con los alimentos que mucha gente envió desde acá hacia Puerto Rico. Lo más escandaloso es que hoy el gobernador dice que esto es un ataque que no tiene ni sentido. Lo que está diciendo este hombre Raúl Maldonado y él le contesta diciendo usted sabe que yo estuve en esa reunión donde usted pidió que se cambiara la auditoría y dio a entender o lo escribió que a sabienda el gobierno detuvo la entrega de su ministro y detuvo los vagones para crear una crisis. Eso es un escándalo porque una cosa es que alguien se robó algo, una caja de agua, si fuera así, y otra cosa es esconde los alimentos para crear una crisis y entonces poder nosotros echarle la culpa a alguien. Carlos Echardón, yo no sé, así yo lo he visto, a lo mejor tú lo has visto de una forma distinta porque tú estás directamente en Puerto Rico donde está siendo la fuente de esta noticia. ¿Qué te parece? Mira Raúl, la noticia que tú lees y el comentario que hace este joven que tiene el mismo nombre del padre, pero vamos a aclarar de que quien está haciendo la acusación es el hijo, no la persona que el gobernador instituyó, sino el hijo. que el empleado de la compañía es el BDO. ¿Es empleado de BDO? Aparentemente. ¿Y no lo han destituido todavía? ¿No lo han sacado? Yo no digo nada, ¿sabes? Ok, ok. Bueno, lo cierto es que esta compañía... Adelante, adelante, Carlos, antes de ello comentar. Número dos. Tú has hecho el comentario de que ese muchacho dijo de que el gobernador pidió que se cambiara una auditoría. Ok. Lo primero que yo pregunto fue, ¿te cambió la auditoría? Bueno, la auditoría dijo, Carlos, que ellos no habían encontrado nada que demostrara que habían sido negligentes con los vagones. Y él entiende que sí en esa... Él dice que en esa reunión se dijo que sí se había sido negligente. Por supuesto, Carlos, la pregunta que yo hago es... Y tú has hecho muchas auditorías, o sea, has pedido muchas auditorías, igual que yo también. La pregunta es... Yo le pido a un auditor serio, serio... Sí. Que cambie una auditoría. Él va a llamar, si yo soy empleado del gobierno, me va a llamar al departamento de justicia y decirle, mire, tal y tal secretario pidió que se cambiara el resultado de una auditoría. Claro. El tema es que se cambie una auditoría. Ajá. Sumamente serio. Claro, lo que pasa, Carlos, que a ese nivel del gobernador, me imagino que allí no fue cualquier auditor. Allí quien fue, fue, pienso yo, el presidente de la firma. Y el presidente... Ajá. Espérate, espérate, espérate. Y el presidente no fue auditor. Y la firma hizo una auditoría. Y el presidente cambia la auditoría. El presidente está violando las normas de auditoría. Yo lo que quiero es que veamos esta situación. Sí. Donde hay un muchacho... Muy herido porque destituyó, el gobernador destituyó a su padre. Que está herido, exacto. Que hay que decirlo, que está completamente herido. Sumamente herido. Ajá. Pero esto va mucho más allá, porque esta compañía está bajo investigación del FBI, y ya el gobernador había pedido que se cancelaran muchísimo de los contratos de esta compañía que tiene en el gobierno. Y este muchacho, ¿de qué va a vivir ahora? Es el número uno. Es el número dos. Si tú ves la manera que este muchacho escribe, y ves las cosas que escribió, este es un muchacho el cual, o no terminó escuela superior, o le regalaron la escuela superior, porque el individuo no sabe escribir. O está tan herido que no está pensando en lo que escribe. Ah, eso es lo que yo quería que tú me dijeras, y perdóname que te haya hecho caer en esa trampa. Bueno, pienso yo, pero Carlos, en el momento que uno está herido, ¿estaría dispuesto a decir la verdad sin pensar en las consecuencias? Las personas que están heridas, tiran a matar a cualquiera. Y este es el problema que hay con el hijo de Raúl Maldonado. Bueno, ahora, me da muchísima más que el señor Maldonado públicamente no le haya dicho a su hijo, oye, por lo menos cambió un poquito el tono, porque estar acusando al gobernador de corrupto, y acusándolo de actos sexuales, como otro hombre, lo llamó mamá. Sí. Pues entonces, yo padre le diría a ese muchacho, oye, cállate, cállate. Cállate. Sí, pero esto es una situación que estoy tratando de entender, porque la imagen que yo tengo del señor Maldonado, era una imagen completamente diferente. Esa es la verdad. Claro, pero mira, mira el, o sea, hemos terminado, hemos comenzado de algo que pasó con Maldonado, que lo denunció en la radio WKQ con Rubén Sánchez, y es que... Vamos a ver qué es lo que hizo, qué hizo para que lo destituyeran. Bueno, él denunció que había una mafia en el departamento de Hacienda, borraban las cuentas, él denunció todo eso, y entonces, dijo también que esto lo estaba investigando el FBI, y allí el gobernador lo destituyó, porque dijo, bueno, él debió decirme primero eso, no me lo dijo, y ahora la secretaria de justicia dice, él debió venir aquí, cosas así. Oye, Ray, cuando tú dirías WKQ, yo estaba en la junta, a la prensa, y haber denunciado una mafia en WITR, sin haberle dicho a mí, que era miembro de la junta, a mí y a los otros miembros de la junta, le hubiese molestado como... Sí, le hubiese molestado a... Exacto, había... Pero... Lo primero que es informarle a tu supervisor, de las cosas que hay, que pudieran hacerle daño a Puerto Rico. Sí. Ese es el número uno. Ok, vamos a eso. Ahora, después de tantos años en el gobierno, y quiero que veas que... Yo tiro una de cal y tiro una de arena también, ¿eh? Tú me vas a decir así. de que en Hacienda no hay una mafia. Bueno, lo hay, lo hay. La mafia la hay, Carlos. La hay en toda la agencia del gobierno. Oye, en toda la agencia del gobierno. Hay una corrupción espantosa. Claro, pero, 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 pero lo que pasa es que él denunció, o sea, yo, yo entiendo la molestia y el coraje del gobernador. Lo entiendo. Pero, él tiene que tener bien claro que él tiene un apellido que no es muy religioso y que ha tenido muchas dificultades y él no puede así porque sí despedir a una persona que dijo algo en la radio porque da la impresión y digo impresión que él está molesto o que, o le dio la impresión a la gente que, que no lo quiere de que él se molestó porque denunciaron un acto de corrupción. Entonces, él, él, no es lo mismo cuando, oye, cuando tú despediste, cuando despidieron él al de las lanchas porque la lancha estaba dañada y se la alquiló a alguien para una boda. O sea, eso es una cosa, pero tú de momento despedir a una persona que, claro, aparentemente tenía toda la confianza en el gobierno porque estaba en montones de grupos de gobierno. O sea, tú, tú le puedes llamar, tú le puedes dar un limazo, tú le puedes pedir, eh, discúlpate al aire, di que, o sea, tú puedes hacer todo eso, pero despedirlo da la impresión de que él lo estaba despidiendo porque el hombre estaba denunciando un acto de corrupción y eso al apellido Rosselló no le hace mucho bien en este momento. Bueno, pues eso es una cosa, pero por la otra, ¿qué puede hacer él cuando se habla de una mafia en una agencia de su gobierno de la cual él no sabía? Aún cuando es la mafia, vamos a decirlo, añadirle, el señor Maldonado, el secretario, había dicho que había una mafia en contra de él. Oye, vamos a darle ahora, de la misma manera que ahorita lo ataque, vamos ahora a darle otro, y darle una de arena. Una de arena, ok, ok. Una persona que viene a eliminar la corrupción que hay en un departamento no dura mucho, a menos que se convierta en parte del problema. Ajá. Y Raúl Maldonado aparentemente le hicieron un frente, le hicieron toda esta cosa. Ahora bien, hay una cosa que yo quisiera que me explicara. No, pero yo te voy a decir una más antes de que Raúl Maldonado, si lo venimos a ver, padre, e hijo también, y el hijo también, los dos, Raúl Maldonado eran parte del problema. Ambos. Carlos, porque ambos estaban en la misma reunión que el gobernador supuestamente le pidió a Vidiou que cambiara la auditoría. Y él, oye, y el secretario de Hacienda no objetó eso. No hizo nada, ni el hijo que estaba allí en ropa de ejercicio, como él dice. No hizo nada, claro, ahora, cuando le tumbaron la vaquita o la gallinita de huevos de oro, ahora, entonces, son los más puritanos. O sea, para mí se parecen a todos esos generales que están abandonando a Nicolás Maduro, que mientras estaban con él, oh, perfecto, una vez lo dejaron, entonces, ahora son los más pro el pueblo de Venezuela. O sea, Raúl, el hijo, y volvemos otra vez al coraje con que ha actuado el hijo, que da la impresión como si no supiera escribir, el hijo está diciendo cosas que también le está afectando a él, porque ambos estaban allí cuando supuestamente se hizo la petición y sigue, y aquel siguió trabajando en Hacienda. y no lo denunciaron inmediatamente. No lo denunciaron. Así que esta reunión no fue hace poco, esta reunión fue hace tiempo. Esta reunión fue hace tiempo porque yo recuerdo cuando se dio aquel dicho de los vagones. ¿Te acuerdas de los vagones que supuestamente habían vagones que los tenían en un lugar y no repartían la ayuda al pueblo? O sea, eso es. O sea, para mí, él es parte del problema también. Ahora, mira lo que dice aquí. El segundo mensaje de él, después de que el gobernador dijo que las expresiones son incoherentes, dice, el viejo entra, pero el corrupto también me invitó, refiriéndose al padre, Raúl Maldonado, padre, en esa que honestamente me sorprendió su brutalidad. Entro, o sea, le sorprendió que lo hubiesen invitado porque era una reunión privada. Veo al presidente de video, o sea, ya tú sabes que no era un auditor el que estaba ahí, sino el presidente. Escuché... Escuché el reporte real de cómo unidos por Puerto Rico hicieron las cosas mal. Dice, no que no trataron de hacer las cosas bien sin pensar en noticias, cómo pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. O sea, Carlos, él dice que ellos pararon la distribución de vagones para hacer una noticia, o sea, para crear la crisis, podría entender. Y dice, dice ahí, la nota, video Puerto Rico, empresa que menciona Maldonado Nieves en la publicación y Robles y Associates, firma del CPA Diego Robles, realizaron una auditoría sobre el uso y manejo de vagones cargados con suministros para damnificados del huracán María que fueron encontrados abandonados en Toa Alta y Utuado. La auditoría reflejó que no había evidencia de que se hubiese hecho un mal manejo o utilización de la ayuda. O sea, ellos cambiaron la auditoría para hacer, para que Unidos por Puerto Rico cayera bien, que yo no me explico y yo tengo que decirle a mis amigos que recogieron dinero para Unidos por Puerto Rico, yo no me explico como alguien, sabiendo la credibilidad que tiene la fortaleza de Puerto Rico bajo cualquier gobernador, se presta para recogerle dinero a la fortaleza, pero está bien, eso es otra cosa. Volviendo al punto, Carlos, ellos estaban allí, ellos no dijeron nada. Por otra parte, ahora te analizo, te pregunto algo y que me lo analices, Carlos. Está mal cuando una persona roba dinero, eso cae mal y aquí hubo gente que robó dinero del gobierno de Puerto Rico y hubo dos casos de personas que robaron dinero y el pueblo jamás se lo ha perdonado. Uno les robó dinero a educación y otro les robó dinero al instituto del SIDA y esos nombres todo el mundo los conoce y el pueblo como que no ha podido, cuando se trata de la educación, Carlos, como que eso es algo que, tú sabes, te puedes meter con el Fondo del Seguro del Estado, te puedes meter con DACO, te puedes meter con, pero no te metas con educación y con el caso del instituto del SIDA también pasó lo mismo. ¿Cómo queda el gobernador de ser todo esto cierto el que se pruebe que él, que ellos detuvieron la entrega de su ministro para crear una crisis o para crear una noticia? Lo más importante es si eso sucedió como dice la auditoría, como este joven yo no he visto la auditoría, si eso sucedió como dice este joven que dice la auditoría. ¿Quién dio la orden? De que se detuvieran los vagones, eso es buena noticia. ¿Quién dio la orden? ¿De dónde salió? Te digo esto porque cuando tú hablas de la sociología del poder no son pocas las personas que creen que esto se puede hacer en otras palabras dar una orden para proteger a alguien que no sabe que entre paréntesis lo están protegiendo. Dicho directamente, la persona que dio la orden para detener los vagones. De ser cierto, ¿verdad? Que eso lo has aclarado también cuando lo dijiste lo has aclarado. De ser cierto. Porque la implicación entonces es ¿quién fue? ¿El jefe de campaña gobernador? ¿El jefe político del Partido Nuevo Pobrecista? Creo que la Guardia Nacional estuvo involucrada en estos vagones también. La Guardia Nacional creo que uno de estos vagones acabó en vagones acabaron en la Comisión Estatal de Elecciones. El jefe de la Comisión Estatal de Elecciones o el delegado del Partido Nuevo Pobrecista en la faz. ¿Quién? El Departamento de Hacienda. ¿Te acuerdas que Hacienda detenía los vagones hasta que aprobaran si eran donativos o no y si no eran donativos tenían que pagar impuestos? ¿Quién es el jefe de Hacienda? Era Raúl Maldonado. ¿Qué usaremos la verdad de aquí? Claro, mientras tanto, mientras tú y yo estamos hablando, el periódico de Washington Post, ¿tú conoces al periódico de Washington Post? Lo leo cuando no tengo más remedio. ¿Será importante ese periódico, por lo menos conocido? Algo, ¿verdad? Será como el tercero o cuarto en la nación en términos de importancia. publican hace seis horas nuevas alegaciones de corrupciones golpean el gobierno de Puerto Rico. Ese es el titular que... ¿Por qué es el titular? Por una noticia... Bueno, dice eh... Nuevas acusaciones y dice que un oficial de alto del Puerto Rico dijo que están investigando a un ex director en Puerto Rico dijo aquí investigando al jefe de estado Ricardo Gerandi, al jefe de staff. Qué fuerte eso, Carlos. Vamos a ver ¿Quién más escribe eso? Ok, lo escribe también Bloomberg. Bloomberg también escribe la noticia. Eh... Lo escribe también NBC Filadelfia. Bloomberg escribió otra noticia. Oye, Bloomberg le está dando duro al caso de Puerto Rico. Bueno, Carlos, ¿Cómo queda? Ahora, después de haber dicho Donald Trump haberle dicho corrupto al gobierno de Puerto Rico y mucha gente decir que ese Donald Trump bueno, algunos dijeron que sí, que Donald Trump por fin había dicho algo que era cierto. ¿Cómo queda ahora el gobernador delante de Donald Trump? se lo tenga la oportunidad de Donald Trump va a volver a repetir el tema. Sí, cuando menos lo esperemos va a salir un tuit. definitivamente. Carlos, ahora yo te voy a preguntar algo, ¿verdad? Digo, inocentemente, inocentemente, de momento, como que el FBI y los federales la agarraron contra el gobierno de Puerto Rico. Esto no es ningún acto de venganza por la lucha de con la Junta Fiscal, por haber dicho lo que dijo del presidente, o sea, no, no, eso no lo podemos ni pensar, ni más remotamente. Ni remotamente tú puedes pensar de que esto es la venganza de Trump, porque cuando Trump estaba buscando votos para su candidatura, el Puerto Rico no le dio ni nada. Ok, ni remotamente, ok, ok. Trump no es una persona vengativa. Vengativa, no. Ok, bueno, vamos a regresar en breve con más análisis aquí en Noticias Generación News.